Los perros cuentan con uno de los olfatos más poderosos que existen en el reino animal. En las últimas décadas se han dado esfuerzos para poder usarlo para el bien de la humanidad y es así como los vemos trabajando en la detección de sustancias ilícitas, en la búsqueda y rescate y también en la detección de enfermedades. La ciencia ha determinado que los perros pueden detectar algunas enfermedades con una alta tasa de éxito. Amigos sean bienvenidos, hoy estaremos conociendo 6 enfermedades que tu perro puede detectar. Si tienes alguna experiencia parecida con este tema recuerda escribir tu opinión en los comentarios. Ahora si, comencemos. Antes de iniciar debemos aclarar que si tu perro comienza a olfatear una parte de tu cuerpo, esto no quiere decir que estás enfermo y que debes ir de inmediato al médico. En la mayoría de los casos cuando esto ocurre, se trata de perros que están entrenados o se trata de algunas razas con un sentido de olor olfato más agudo. Para salir de dudas, si sientes que tu can cambia de comportamiento y es muy insistente a la hora de olerte, no pierdes nada yendo a tu médico de confianza. Olfatean el cáncer. En el año 1989, un hombre aseguró a los médicos que decidió ir a la consulta luego de que su perro no dejara de estar olfateando una parte de su pierna de manera muy seguida. El hombre tuvo mucha suerte ya que se trataba de un melanoma maligno y que estaba todavía en fase temprana. Desde entonces, en todo el mundo se comenzó a pensar en la posibilidad de que el olfato de los perros podía servir para detectar a tiempo cáncer en personas y así poder aumentar las posibilidades de supervivencia entre los afectados. Para poder detectar el cáncer, los perros tienen que oler muestras biológicas de los pacientes procedentes de los fluidos corporales, como la sangre, orina, excremento o el aliento. La organización Perros de Detección Médica explica que los perros, gracias a su potente olfato, son capaces de detectar los compuestos orgánicos volátiles, pequeñas partículas producidas por el tumor y presentes en los organismos de los afectados. Además, cada tipo de cáncer tiene sus propias nanopartículas. Un estudio publicado por la revista Ciencia Diaria, reveló que los perros tienen una precisión del 97% detectando muestras de sangre de personas con cáncer. Así que si notas que tu perro te huele muy seguido, comienza a llorar luego de hacerlo, no pierdes nada en darte una vuelta por el médico. Olfatean la diabetes Las bajadas y subidas de azúcar pueden ser detectadas por los perros, que incluso existe un grupo llamado Perros de Alerta de la Diabetes, que luego de un entrenamiento de 4 meses a 1 año, pueden detectar esto sin problema. Lo primero que se les enseña es a reconocer una bajada de azúcar a pesar de ser el proceso más difícil, pero se hace así ya que es lo que más riesgo conlleva para el paciente. Hay que destacar que no es lo único que son capaces de hacer, ya que también detectan tanto las subidas como las bajadas del nivel de azúcar, y no solo en la persona con la que están, sino en cualquiera que lo padezca. A través de refuerzos positivos, premiándolo cuando lo hacen bien y sin castigos, es como mejor aprenden. Con aproximadamente unos 20 minutos de antelación y gracias a su olfato, estos perros que actúan como una verdadera alerta médica están especialmente entrenados para advertir a su compañero humano cuando los niveles de glucosa estén por debajo de los 60. Olfatean la migraña La migraña produce uno de los dolores más fuertes que alguien puede sentir. No es extraño que aquellos que la padecen terminen sin hacer nada y buscando descansar de inmediato, y es que el dolor de cabeza puede causar un dolor pulsátil intenso o una sensación pulsante generalmente de un solo lado. A menudo suele estar acompañada de náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz o al sonido. Un estudio publicado en la revista Psicología de Hoy reveló que las personas que padecen migraña notan un cambio de comportamiento en sus perros ante un periodo de dolor. El estudio muestra que cerca de un 54% de participantes relacionan el dolor de cabeza con sus mascotas. Entre las acciones que pueden hacer los perros están comenzar a jadear, llorar, moverse de un lado a otro e incluso comenzar a ladrarle de la nada. Esto permite a la persona prepararse. La migraña no tiene cura y puede durar por toda la vida, pero estar un paso adelante permite a la persona organizar todo y tomar los medicamentos adecuados para que el dolor sea un poco más pasable. Además, que darles caricias al perro también nos sirve ya que nos relaja un poco más. Si te está gustando este video, no sería de mucha ayuda que nos regales un like para que YouTube se lo recomiende a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. Olfatean la narcolexia Un estudio dirigido por el Dr. Luis Domínguez del Instituto para la Investigación de los Trastornos del Sueño, en colaboración con el Servicio Cinológico de la Guardia Civil de España, comprobó que las personas que padecen esta dolencia desprenden un olor específico que puede ser captado por animales debidamente entrenados. Para lograr esto, lo primero que hizo fue darle algunas camisetas sudadas a los perros que no lograron ningún éxito. Luego de eso, se decidió eliminar el olor a perfume, detergente y otros para ver si se podía lograr. Y en efecto, se consiguieron resultados favorables. Y es que se demostró que las personas que también sufren de narcolexia desprenden un olor distinto. La narcolexia tarda en ser detectada una media de entre 5 y 10 años. Y cuanto antes sea diagnosticado, es mejor para el paciente. Con una incidencia de un narco eléctico por cada 2.000 personas, es importante recordar que la mayoría de los afectados están sin diagnosticar. Y esto es un problema porque con la medicación adecuada logran una buena calidad de vida. Y es ahí donde los perros están haciendo un gran trabajo para poder prevenir esto. Si alguien está a punto de sufrir un infarto, libera una sudoración que es perceptible por el animal. Incluso algunos reptiles también perciben estos aromas y su actitud cambia al estar cerca de algunas personas. Algunos animales saben minutos antes lo que va a ocurrir. Y pueden intentar actuar a su manera para evitar que esto pase. Y es que los infartos son una de las causas de muertes más comunes alrededor de todo el mundo. Es por eso que se está trabajando en varias investigaciones que puedan determinar la efectividad de los perros y también el tiempo que tienen las personas para llamar a emergencia informando de lo que está cerca. Un dato adicional sobre esta enfermedad es que los expertos de la Universidad de Sevilla informaron que luego de realizar varios estudios, encontraron que 5 años después de haber sufrido un ataque cardíaco, la mortalidad de quienes tienen un perro es del 17%, mientras que en los pacientes sin mascotas aumenta hasta un 43%. No es una coincidencia que desde tiempos antiguos se reconociera la habilidad de los perros para oler el miedo o el estrés. Y parece que esta conexión se da a través del aumento del cortisol, la hormona del estrés. Investigadores de la Universidad de Queen en el Reino Unido realizaron un estudio donde determinaron que los perros fueron capaces de diferenciar las muestras de las personas que habían mostrado estrés y de las de aquellas que se habían mantenido relajadas durante toda la prueba. Los autores, tras corroborar cómo detectan los perros los olores asociados a las situaciones de estrés, han subrayado que este hallazgo, además de profundizar en las relaciones entre los humanos y los perros, podría tener importantes aplicaciones para el entrenamiento de perros capaces de ayudar a personas que padecen ansiedad o un trastorno por estrés postraumático. Los perros tienen muchas cualidades que los hacen únicos y especiales. Nos brindan amor, apoyo, compañía, seguridad y también muchos beneficios para la salud. Como ves, también pueden detectar algunas enfermedades que aquejan a los humanos en la actualidad. Puedes escribir tu opinión en los comentarios, siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.